Hola, 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 buenas noches. ¿Se escucha por acá? Hola, buenas noches, licenciado. Hola, Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Pues acá ya activado, mire. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cree que puedo encender la cámara en un rato? Solo termino de comer. Sí, ahorita quedan dos minutos para las ocho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Muy bien, sean bienvenidas, bienvenidos a esta jornada. Nos queda un minuto para las ocho. Vamos a esperar que se vayan conectando los compañeros. Dadas las circunstancias de lluvia, a veces se ven afectadas las redes. Por esa razón decidí dos minutos antes hacer las pruebas respectivas. Sabemos que algunos en este momento están todavía quizás ahí preparándose, buscando un lugar cómodo. Ya en un minuto vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Si alguien puede ahorita ya empezar a interactuar, por ejemplo, Crisia me confirma y puede interactuar. Nosotros vamos a estar atentos por acá. Veo que está Tatiana conectada también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tati. Bienvenida. Gracias. Mucho gusto. Ok. Por acá me aparece también querido amigo César. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya ready? Todo bien. Ya listo. Ok. Gusto saludarle. Bienvenido. Gracias, igual. Gracias. ¿Quién más tenemos por acá? Kenia Giannuzeli. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Kenia? Ya lista. No le escuché por la lluvia. Ah, ok. Tiene problemas ahí. Ok, Kenia. Ya le tomé asistencia. Lo Gurdes, al parecer, como que va todavía de camino. Buenas noches, Lig. Sí, ahorita ya me pude conectar. Pero pídese de que... Va. Entendiente, entonces. Aquí estamos. Bienvenida. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Lig. ¿Cómo va todo? Aquí bien todo. Ok. Esperando que no se nos vaya a oír la señora. Ok, Marvin. Excelente. Bueno. ¿Usted es de la zona de Oriente? Sí. Fíjate que soy de Insolután. Ah, ok. Excelente. Pero ahorita, por lo mismo, de la universidad, estamos en San Miguel y aquí está lloviendo un montón. Ah, ok. Bueno. Saludos hasta Oriente. Bendiciones. Póngase cómodo. Bienvenido. Bueno. Diego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Solo que no se me ve. Ahora sí. No. Está al revés. Está viendo el mundo de abajo hacia arriba o de arriba para abajo. Mucho gusto. También me parece, bueno, ya no sé, ya la veo que activó ahí. Ya le había tomado la asistencia. Bienvenida. Ok. Erlinda, bueno. Ah, ok. Está bien. Ok. Erlinda, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Ok. Saben de que solo nos queda esta jornada y dos más, para finalizar marketing digital, recordando de que son 16 horas que hemos tratado de exprimir, verdad, así como bien intensivos, o sea, como consomé, verdad, que se les ha entregado, pero con sustancia, verdad, de la carnita. Entonces, esperamos que más cursos puedan tener nuestros amigos de inglés corporativo y nosotros pues estamos a la hora, ¿ok? Así que bienvenida, Erlinda, póngase cómoda y todos los demás compañeros. Elía, buenas noches. Hola, buenas noches, Lee. Con todos los poderes. Con todo. Excelente. No hay lluvia por ahí, estamos relajados. Sí, aquí todo bien. Vale. Excelente, gracias a Dios. Muy bien, y pues acá pues le damos paso ahora, nada más y nada menos que nuestra licenciada Katherine Marisola. Hola, licenciado, presente. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida a la orden. Ok, ¿a quién más tenemos? Tengo a Pedro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ya estamos con todo, ¿verdad? Ya, listos. Excelente. Me alegra tenerle por acá. Ok, Lourdes, ya le pasamos asistencia, ya está cómoda. Tenemos también a Henry. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Ok, bienvenido a la orden. Ok. Ahora me confirman si ya se pone. Voy a mover por acá. Voy a mover por acá. Tengo pendiente. preguntarle. Bueno, sí le preguntamos, pero va a hablar suavecito. ¿Le parece? Sí, está bien. Ok. A la orden. Ok. Tengo pendiente a Eunice. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Usted aquí? Ok, mucho gusto. Gracias. Fernando. Fernando. Bueno, Fernando. Vamos a estar al pendiente. Jorge Armando. No sé si ya se logró conectar. Ok. Y Katia Estefani, nuestra compañera emprendedora. Esperamos que conecte pronto. Eliseth Maribel López. Ok. Mercy Blanco. Presente. A orden. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Artigal Losa. Ok. Bueno, está Silvia Guadalupe. Ok. Estefani Larisa. Bueno. Buenas noches. Hola, hola. Perdón. Licenciado Jorge dice que está intentando entrar, pero tiene problemas con el internet ahorita. Vamos a ver acá. Henry también. Y Lía. Fíjense que por acá, aprovechando el chat, Henry reporta problemas. Me imagino que en el chat de WhatsApp, César, ha reportado Jorge. Bueno, no, es que yo lo conozco a él, entonces a mí me escribió. Ah, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que fíjense que hoy este día ha sido bien pesado y no le puse carga extra. Entonces estamos cargando, no he podido ver el WhatsApp y no activo WhatsApp web porque yo tengo muchos grupos y entonces va a estar ahí a cada momento. Nos puede interrumpir o afectar en algún momento la señal. Ok. Y entonces dice que Lía, que cuándo podrían inscribirse en otro curso. En ese sentido, solo comentarle brevemente que nuestros amigos de inglés corporativo tienen un menú de diferentes capacitaciones y pueden consultar ahí en el chat de WhatsApp, preguntarle qué curso viene. Y pues ellos con gusto les van a mencionar cuál es la oferta y ahí va a depender de los ciclos que ellos tengan de capacitaciones, si en alguno podemos coincidir o hasta en otra ocasión. Entonces, en este momento, pues esa sería la respuesta para Lía. No sé si alguien tuviera alguna otra duda. No solamente eso, Lía, gracias. Vaya, entonces voy a proceder a mostrarles en este caso la gran duda que tenemos respecto a qué publicar, cómo, cuándo, acerca de una estructura de campañas. Sabemos de que lo que yo mencioné anteriormente siempre es necesario antes de salir al mercado realmente sopesar, es decir, analizar cómo está mi presupuesto, mis recursos humanos, mis inventarios y ser realista en lo que tengo porque no puedo hacer a veces campañas queriendo abarcar mercados grandes cuando en realidad yo tengo una oferta limitada y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque no tiene sentido que yo desea abarcar, digamos, un número bastante grande sabiendo de que lo que mencionábamos no tenemos tiempo para contestar. Ahora, imagínense que con tres clientes, cuatro, ya estamos dando vía, como dicen en vuelo salvadoreño, o diez, no digamos si me empezarán a escribir más de cincuenta personas en el inbox, a WhatsApp, y soy yo el emprendedor, el cual estoy solo, no tengo. O aunque automatizáramos, sabemos de que ese proceso también lleva organización, lleva planificación y lleva configuración. Entonces, en ese sentido, reconozcamos quizás hacer un plan primero financiero, cuánto tengo de presupuesto para cada mes, para todas las áreas, ¿verdad? Para promoción, para mi local, y si en este caso yo trabajo virtual, para lo que son todo lo que comprende el hacer llegar mis productos a los clientes. Y también mis precios, pues, ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Con quién estoy conectando con mis precios? Y mi producto a quién, pues, se adapta. Por eso se llama Go to Market. Antes de salir a la calle, saber si tengo presupuesto para un urbano, tengo presupuesto para taxi, para Uber, para alquilar un vehículo, o si tengo mi vehículo propio, pues, para darle mantenimiento, para darle el rendimiento al vehículo, ¿ok? Cada uno sepa en qué posición está. Este día, para ser un poco más corto y quizás corté la cantidad de láminas, quiero mostrarles un poco acerca de la estructura de la campaña. Sabemos que venimos del inbound marketing a traer, convertir, cerrar y delectar. Es decir, ¿cuál es el error vital de nosotros como emprendedores? Acuérdense que las relaciones comerciales son como el matrimonio. Primero tenemos que pasar a la etapa de conocimiento, ¿sí? No puedo llegar a una persona, tú eres el amor de mi vida, me enamoré a primera vista, casémonos, ya. ¿Larisa? Sí, Lee. Ok, no sabemos si es la persona que se va a acoplar a mis expectativas de vida, cuáles son mis planes de vida, mi filosofía de vida, mi cultura, es decir, religión, políticos, económicos, etc. Así sucede también, yo creo que a veces tenemos que reconocer que vamos a hacer un noviazgo a nivel comercial, aunque se escuche bastante raro, van a ser relaciones, solo quizás un poco raro el ejemplo, ¿verdad? Pero, es decir, yo conozco una persona, tengo que tener una amistad, nos conocemos poco a poco, y alguien decide pues tener un noviazgo o no tenerlo. No sé si alguien tiene activado el micrófono, no sé si es Tati, veo que se está escuchando por ahí, ¿verdad? Una conversación. Entonces, primero pensemos en eso, en el Inbound Marketing, ¿a quién quiero enamorar? Este me quedo en negro. Ahí está, Tati. Hoy sí. Ok. Entonces, eso tenemos que tenerlo, ¿cómo voy al mercado? ¿Con quiénes me quiero relacionar? ¿Con quiénes? O sea, es una amistad, es camaradería, es, si lo vemos desde el punto de vista romántico, ¿verdad? Es decir, tenemos que buscar ese proceso del Inbound Marketing, atracción, conversión, cerrar y deleitar, es decir, seguir ese círculo, la relación amorosa, ¿verdad? Quedamos en la monotonía, quedamos en la rutina, pues obviamente se va perdiendo el interés, pues y ya se me van con otros proveedores, con otros clientes. Así, si tenemos bien claro eso, pensar en el buyer persona, es como pensamos en la chica que queremos contar, ¿ok? Casi siempre se le deja, pues, al caballero, ¿verdad? La etapa de conquista por razones antropológicas, biológicas. Sin embargo, pues también, a veces las chicas también ponen la mirada en un tipo de persona. Entonces, que quede claro eso, ¿cómo atraigo? ¿Verdad? Entonces, si tenemos claro eso, ¿cómo voy a atraer a mis clientes? En ese sentido, que no va a ser una relación, así ya solo, ya se acabó, ¿verdad? Sino que van a ser clientes que algunos los podemos fidelizar. Todo va a depender del tipo de producto. Yo siempre menciono que en los negocios podemos ver si tengo negocios tipo milpa o frijoles. Cada uno vea, cuando digo milpa o frijoles, que tienen una estación en la cual se cultiva, se cuida todo el cultivo, luego se recoge la cosecha, se almacena, pues, y ahí está ese círculo. Pero hay quienes piensan en negocios tipo árbol frutal, el cual, pues, lo piensan a largo plazo. Es decir, un árbol no va a dar frutos en un año, dos años, tres años, no. Hay que cuidarlo mucho tiempo para poder llegar a tener frutos. Entonces, los negocios es igual. Tengo que pensar, si tengo un negocio tipo maíz, Es decir, que es una temporada en la cual yo voy a estar haciendo ese proceso de cultivar. Cada uno sepa dónde está parado. Casi los emprendedores casi les toca como por estaciones. Es decir, hay estaciones de mango, estaciones de las frutas papaya, estaciones de níspero, de árboles frutales, o en el caso del maíz y el frijol tienen ya su temporada. Entonces, tenemos que evaluar nosotros dónde estamos parados. Para hablar de campaña, cómo la estructuramos nosotros, tenemos que ver la parte de, estamos en la sesión 14, 27, 9, 20, 22, semana 4, sesión 2, creación de campañas digitales, metodología inbound y la estructura de una campaña. Le voy a dar zoom por acá y ustedes me comentan si se logra ver acá. Le vamos a dar un zoom acá. Estamos por ahí. La nueva estructura de campaña. Como me decía Stephanie ayer, cómo hacemos una campaña. Yo este día he preparado para ir paso a paso, he preparado un recorte de superrepuestos y de St. Jack's para que veamos cómo se monta la campaña. ¿Ok? ¿Estamos ready? Ok. Se divide prácticamente en tres partes. El color verde, definir cuál es el objetivo publicitario. ¿Ok? Cuando decimos la cabeza de la campaña es en qué estamos. Cada emprendedor, en qué estación del año estamos, entonces esa campaña va a obedecer a una fecha específica. Ya sea por, yo por ejemplo, con los técnicos que nosotros trabajamos en la Escuela Superior Mexicana por módulos, nosotros trabajamos por materias, por módulos. Entonces nos enfocamos en un mes, un mes, una semana, poder hacer por cada módulo bien estructurado y bien nutritivo. Entonces, una campaña, yo les digo a todos los jóvenes de marketing digital, que primero veamos hacer todo el plan anual. ¿Qué temporadas me competen a mí según el rubro que yo estoy? ¿Sí? Depende del rubro que yo esté, entonces decido la campaña en el año. Que es la parte verde, la parte azul. Cuando hablamos de anuncios no nos confundamos. Como grupo de anuncios, no nos confundamos con la parte naranja, que es el anuncio como tal, el que se va a publicar. Es decir, en azul tengo que definir mi segmento de mercado. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de, si retomáramos la campaña de Super Repuesto y St. Jackson, voy a empezar con St. Jackson. Fíjense que ellos tienen la campaña del Día del Niño. Tienen este anuncio. La campaña es, celebra el Día del Niño. O feliz Día del Niño es la campaña. Es decir, la parte verde es la general. El grupo de anuncios, es decir, primero acá no es que van a ir los artes. En la parte azul no es que yo ya diga. Dice presupuesto, cronograma, tu grupo de anuncios, organizar cada grupo, segmento de audiencia. Es la parte azul. Es decir, niños, no todos los niños son del mismo segmento. St. Jackson, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene ropa de diferentes precios. Entonces, una campaña bien hecha va a obedecer a la estructura Día del Niño, en parte verde. Y primero empezamos con el anuncio, es decir, como empiezan a aprobar los diferentes tipos de segmentos. Es decir, en el azul yo voy a poner, vamos a aprobar con aquellos que les gustan lo que son precios cómodos. Fíjense bien, iniciaron pues con la de 7 dólares. De 7 dólares, entonces, ahí obviamente va a llegar las personas que buscan precios económicos. Es decir, de 7 dólares, ¿qué prendas podemos encontrar? Ellos van a definir cuál está en 6 dólares. Luego, fíjense bien, acá viene lo azul, es decir, por tipo de cliente, los que les gusta la economía, los que pagan con tarjeta, los que tienen un poco más de poder adquisitivo, los definimos en cada cuadrito o rectángulo azul. Y vamos a ver cómo se va escalando la campaña. Ahora viene, por ejemplo, camisas de 15.95. ¿Cuál es el rango de diferencia que hay entre 7 a 15.95, César? ¿De cuánto más o menos? O sea, tenemos que manejar los números rápidos. ¿Cuánto nos vamos? De 7 dólares a 15.95, ¿cuánto es el rango en márgenes de porcentaje? Más del doble, bueno, casi el doble. Más del doble. Ok, vean bien cómo es la estrategia que utiliza San Jack. Fíjense bien, vamos desde 7 dólares. Es decir, primero vamos a ver esa audiencia, cómo me responde, quiénes empiezan a interactuar la campaña de 27 dólares. Obviamente acá, por cuestiones de tiempo, no pudiera yo mostrarles todo el feedback que tú en ese momento, pero empezaron a comentar. Es decir, entonces empiezan, ¿qué hace el community manager? Como estas campañas ya están con ads, en ads le va a tirar de dónde son, de qué municipio, le va a tirar como el perfil demográfico de esa persona. Entonces ya la gente de San Jacks, el community manager, va a empezar a evaluar. Ok, de 7 dólares empieza a filtrar. Ok, luego vemos que tenemos ya una que dice, disfruta con la colección Tor. Ok, hay un segmento de niños que gustan y los papás tienen el poder adquisitivo para 15.95. ¿Qué va a pasar? Van a empezar, fíjense bien, acá tuvimos 93 likes, ¿verdad? Entre Corazones y likes, 7 comentarios. Y esta reciente tenía 7 likes, entonces no había todavía comentarios. Es decir, como que va a tardar un poquito más porque depende de dónde se esté viendo el anuncio, pues así va a ser la información. Alguien levanta la mano. Cristia, adelante. Hola, sí, buenas noches. Nada más quisiera aportar a esa parte de que usted está explicando. A eso creo que se conoce como los precios psicológicos. Es como las estrategias que utilizan las empresas para, en este caso, hacerle creer al cliente de que, o sea, esa pequeña diferencia o ese rango que existe entre una cosa y la otra, la gente opte por el segundo. Entonces, a la gente o nosotros, los seres humanos, como que nos gusta ver eso de los números impares. Porque, por ejemplo, ahí dice que 14.99, entonces nuestro cerebro dice 14.99, no dice 15 dólares, entonces solo eso. Ok. Excelente. Cristian nos menciona los precios psicológicos. Muy bien. De hecho, siempre está cuando son números redondos. Por ejemplo, del 5, 4.99. Del 10, 9.99. Del 15, 14.99. Y así, etcétera. Por un centavo que no llega al dólar. Excelente aporte. Veamos, tenemos un margen del doble desde el inicio de la campaña de 7 dólares. Pero miren, esto es bien interesante. No sé si, vamos a ver quién logra analizar esta publicación. Fíjense bien, dice, le voy a dar un poco de zoom para que ustedes analicen cómo va segmentada la campaña. Veamos ahí el 40%. Ok. Pero veamos algo. ¿Qué aparece ahí? ¿Por qué aparece en morado? ¿Y qué vemos por ahí? Del 27. Porque aplica solo por la aplicación de Google Shop. Ok. Excelente. Pregunto. En esta parte del 7 en adelante, ¿para dónde creen ustedes que aplicarían? ¿Para qué segmento? Es decir, ¿entiendan? Porque fíjense que está desde el 20, porque me preguntaba Stephanie de cuándo a cuándo hacemos la campaña. Esta va del 20, es decir, casi del 20 al 3 de octubre, casi tenemos, ¿qué? 13 días prácticamente va para esta campaña. Estilos desde 7 dólares. Seleccionados, porque aquí está en las famosas restricciones aplicadas. Esta va del 20 al 3 de octubre, entonces tiene prácticamente 13 días. Ok. Y es un segmento, dice sobre productos seleccionados, productos de precio regular, y en tiendas físicas. Veamos esta parte. Entonces es un segmento que va a ir a visitar la tienda, a darse ese avueltín, a San Jack, y solo dice retiro en tienda delivery. Ok. Luego tenemos este de, es como más, dice, vive grandes aventuras, y si ustedes se fijan, no da más detalles, es decir, que es un segmento exclusivo del estilo de Toro. Luego tenemos la Ugo Shop, este sería el famoso e-commerce. Entonces vemos que están dando un descuento bastante jugoso, pero aplicaría solo aquellas personas que van a hacer a través de Ugo Shop. Entonces, ¿quiénes gozarían de esa promoción? ¿Algún voluntario? ¿Cuál es el perfil de un cliente de Ugo Shop? Claro, claro, pero ¿cuál es el perfil de un cliente de Ugo Shop? Si yo les preguntara ahorita, ahorita, de todos los que estamos acá presentes, ¿quiénes tenemos Ugo Shop? ¿Un cliente a domicilio, o un cliente que busca que su producto llegue a la casa? Ok. Quizá también en el sentido, desde el sentido económico, también una persona con un cierto también poder adquisitivo, porque no todas las personas descargan la aplicación de Ugo Shop. Exacto, por eso les digo, si hacemos un sondeo de mercado ahorita, de los 20, bueno, no estamos todos, en teoría seríamos 24, 23 alumnos y un docente, pero de los que estamos, creo que solo 1, 2, 3, 4, 5, 5, digamos que vemos casi 15 personas, digamos, 16, 17. ¿Quiénes tenemos, o quiénes tienen la Ugo Shop? ¿Y dónde está? ¿Será que aplica en todo el país la Ugo Shop? Ajá, eso es otra cosa, solo en la capital, o bueno, en los alrededores. Jorge, estás levantando la mano. Gracias. En ese caso, para la mayoría de esas empresas, tienen como destinado para saber quién va a ser el cliente potencial y el cliente más interesado en esta cuestión, porque, por ejemplo, puede estar ahí lo que es la publicidad esa que usted dice, pero va a estar más segmentada para un mercado específico, por ejemplo, las personas que buscan, que tienen hijos, por ejemplo, tienen hijos, entonces va a ir más enfocada a ellos. En cambio, digamos, si yo me metiera a lo que es a Ugo Shop y ver a lo que es esa promoción, no me interesaría. En cambio, si ingresara, por ejemplo, mi tía que tiene hijos, ahí sí le interesaría a ella la promoción. Ok, y fíjese bien, quiero que analicemos esto, mire, porque esto, lo que creo que llegamos es esto, la campaña Lo Verde, solo estamos viendo ya con marcas que están ya haciendo eso, Lo Verde es la campaña, como se llama, es decir, un único objetivo publicitario, cómo dirigir tráfico. Aquí dice el sitio web, pero pueden haber otras formas, ok, puede llevarme a WhatsApp, puede llevarme a Inbox, etc. En el azul, vemos el presupuesto cronograma para los grupos. ¿Cuál sería el cronograma? Por ejemplo, esta no dice, solo está anunciando ese diseño a este precio, pero esta promoción va del 20 al 3 de octubre, entonces, por cada cuadrito azul, nosotros vamos a definir un cronograma que tanto nos daba duro, cuando hacíamos en los trabajos el documento, el cronograma de actividades, entonces, por cada uno usted va a hacer un cronograma donde diga clientes, en este caso, de 7 dólares, de tanto a tanto, ahí va a ser la escasilla para dar seguimiento a esos clientes. Luego, los que tenemos por compras por un modelo o un diseño específico, los que van por un workshop, pero ojo con esto, fíjense que acá es bien impresionante porque, imagínense, la más económica en teoría, ¿verdad? Prácticamente tenemos acá que dice que solo aplica sobre productos seleccionados y vemos acá en la del 40% que le aplica en todos los productos off, pero del 27 al primero, ¿ok? Es decir, ¿cuántos días tenemos la más económica? Dijimos 13 días, ¿ok? Y en esta tenemos ¿cuántos días? Pongámosle ojo a la letra pequeña. Alguien que no es que no me da la vista, pero quiero que interactuemos o se logra ver ahí del 27 al al 1 de octubre. Es decir, que empezó ahora, ¿ok? ¿Cuántos días va a estar? 5 días. Ajá, 5, 5 días, ok. De hecho, aquí dice hace 11 horas, son las 20, 28, así trabajan las agendas los community managers de esta empresa, es decir, ya estaba programada del 27, es decir, que tiene que haber salido quizás a la, porque tiene 11 horas y estamos a las 20. ¿Cuántos saldrían? ¿Alguien que me ayude ahí? Para que vean cómo es de importante los tiempos, como decía Larisa, la veo que está ya haciendo, hasta aquí escuché la calculadora. Hagamos números, para que hagamos, es que quiere llegar a esto, cómo se programan y por qué el sentido de la campaña. más o menos, porque nos faltan 4 horas para cerrar el día, ¿verdad? Un promedio, ok. Ajá, entonces se fijaron que Sevinita ahora, pero tiene solo 5 días y aplica, oiga, sobre productos a precio regular, ok. Como toda promoción, pues no se le puede dar rebaja sobre rebaja y eso tenemos que tenerlo claro. Pero, ¿qué pasa con nosotros a veces con los emprendedores? Que si tenemos más limitado, y a veces todavía tenemos una promoción y ni siquiera a veces la hemos costeado y resulta de que a veces salimos perdiendo en las campañas. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo, puede ser que no lo hagamos con ads y de repente la hacemos a piecito, ¿verdad? A duras penas, ¿verdad? Con el diseño de la campaña y todo, pero utilizamos energía eléctrica, internet, y eso a veces no lo costeamos en las campañas que es un error gravísimo. Entonces, a veces resulta que por eso estamos descapitalizados. Yo todas las presentaciones anteriores les he hecho mucho énfasis que primero veamos la parte física, la parte de costos para salir a la calle. No crean ustedes que ellos se les ocurre así, digamos, al gerente marketing, con el equipo ya, a esta la hacemos. Fíjense bien, sobre productos a precio regular y solo para la gente de Hugo Shop. ¿Ok? Y tenemos la siguiente, esta solo es como más motivacional, la infancia es una etapa maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, juega, ría, etcétera. Aquí están como, esta tiene un día, ¿verdad? Es decir, el 26 que estaba esta publicación. Luego tenemos esta, vean el precio hacia dónde va, ¿de cuánto pasamos? De 7 a 15.95 y ahora a ¿Hola? ¿Es linda? 19.95 Si hiciéramos en porcentaje de 7 dólares a 19.95 ¿cuánto nos subía el porcentaje de precios? El otro era casi, bueno, de hecho era el 100% o 125%. De 7 a 15.95 Ahora llegamos a 19.95 subió otro porcentaje más sería casi el 300% o no, 7 por 321 más o menos por ahí. Entonces para que vean que va estratificada la campaña para que toda la gente interactúe los que tienen ese presupuesto Henry me está levantando la mano. Baelic, para destacar para que no está tan que está bien orientada la clase también otra cosa que podríamos destacar de la campaña es el tiempo en el que la están lanzando y lo que lo que están haciendo a mi ver es como que asegurando los clientes que vienen para diciembre de alguna manera han segmentado han segmentado al público y la están lanzando como que en un tiempo obvio ¿verdad? Porque ya ahorita ya para para septiembre para diciembre ya hay un montón de clientes ahí que posiblemente hayan agarrado agarrado el contacto ya directo con la marca en este momento y en diciembre quizás una notificación les haga más fácil como que tener ya a la vista el producto y ya pedirlo por Hugo pues se ahorra bastante tiempo así que está bien orientada la campaña y destaca lo que estaba hablando también de los fuertes de la campaña lo que están haciendo es también quizás darle o tener el objetivo de darle seguimiento exacto excelente dice que también ya está haciendo como pre-campaña una pre-campaña navideña y se van a dar cuenta como el famoso el Black Friday se van a dar cuenta que a veces hay productos que de repente por ejemplo estos están ahorita 15.95 y digamos que esa misma camisa de repente en el Black Friday depende cómo se vaya moviendo la venta pues así ellos van utilizando los márgenes yo creo que nosotros los emprendedores creo de que quizás el problema está en primero no costear y que los descuentos o las promociones si es que vamos a dar promociones saber que si realmente va a ser un porcentaje rentable o yo lo que sugiero pues al emprendedor que casi no utilice estrategias así de directamente con con descuentos así yo siempre digo que mejor un artículo que lo incluya dentro de la propuesta de valor pudiera hacerlo ¿verdad? porque a veces estamos con muy reducido la utilidad y lanzamos a veces campañas con descuentos pero quiero que veamos esta parte decíamos que lo verde es la campaña como tal el azul segmento de mercado y los anuncios los anaranjados es decir los diseños que son diferentes pero ojo ojo son diferentes por el segmento de mercado pero mantienen lo que es la base de la campaña es decir este arte se mantiene el color murado el cueste si ustedes se fijan está en todos los anuncios van variando según segmento de mercado pero para no perder la identidad estandarizan todos los anuncios con esta viñeta ese arte están posicionando la campaña Feliz Día Niño de acuerdo al 2022 César está levantando la mano una pregunta en el arte bueno ese que mostraba de la camiseta no sé si lo puede poner usted diría también de que la parte donde dice donde está el precio que dice t-shirt con capa también está como bastante digamos delimitado en el aspecto de que no todos entienden que es t-shirt por ejemplo entonces no sé si eso también influye como en el público que va dirigido claro que sí claro que sí ahí va un segmento de mercado que conoce la parte psicológica del t-shirt porque yo les voy a decir algo y nadie lo voy a tomar como mal algo que tenemos que tener claro son que así como veíamos la A la B y la C el tipo de empresa si es administration business o customer o consumer tenemos que ver también que hay clases sociales ok entonces San Jack si ustedes se fijan no está cerrada a un tipo de de mercado es decir solo precio VIP verdad sino que habría que ver la categoría de cliente que está en en cada este en cada segmento de los que están publicitando verdad ok entonces como usted dice teacher con capa obviamente pues va a ser un segmento que capta verdad esa parte y de hecho está al reverso y al frente esta esta prenda habría que ver que que cliente pues está en esa línea de hecho siempre se estratifica en clase baja clase media clase alta y por cada una hay tres categorías es decir así como están administration business y customer y hay nueve combinaciones que ya las vimos la vez pasada así también en clases sociales hay una una categorización por cierto eh el BCR y también hay unas páginas donde por cada país ofrecen cómo está el panorama de de clasificación de clases sociales eso también nos puede ayudar a nosotros para perfilar a nuestros clientes por aspectos demográficos en este caso los psicográficos y pues los psicográficos tienen que ver con esa parte que usted mencionaba César la parte de a qué segmento social o clase social pertenece así se va a ir estratificando ok y eh los mensajes pues tienen que ser de hecho está bien como pequeño verdad pero está claro usted lo acaba de decir ¿verdad? ¿quiénes van a ser mi público de 1595? pero también tenemos el de eh 1995 y va subiendo de hecho hay prendas de 25 hasta un poco más ¿verdad? de ese precio tanto para chicos como para para grandes aquí vemos las otras y siempre tienen las restricciones ¿verdad? de qué fecha a qué fecha ok y ojo con esto para que no nos coma el tiempo vemos Sanjax que tiene también una una propuesta eh con tus tarjetas de crédito y débito de un banco en específico Roberto adelante una cuestión otra es una duda porque a veces siempre algunas empresas ponen digamos en el arte aparte del precio letra pequeñita ponen en el más IVA sí esa parte a veces como los consumidores no ven esto cuando ya van al establecimiento o piden el producto y le sale un poco más y ellos a veces uno dice ¿por qué va? ¿por qué sale así? si ahí estaban en la promoción y a veces uno no nota lo que dicen el IVA incluido sí lo que pasa es que depende depende normalmente quizás algunos negocios la letra pequeña siempre la ponen así para salvaguardarse de alguna queja alguna reclamo pero siempre hay que leer de hecho este es el único anuncio de todos que trae abajo miren bien pequeño ¿por qué? porque es un segmento bastante también delicado es decir el segmento de tarjeta viente aquellos que compran con crédito débito vemos que si tiene toda la letra pequeña ahí le dice solo en tiendas San Jackson Salvador con tarjetas de crédito aplica en producto a precio regular monto máximo como de compra sin descuento 100 dólares o sea la letra pequeña también hay que ver a quién va dirigida la campaña pues y dice es decir 40 máximo de descuento por cliente pero cuánto le dice el máximo de compra 100 dólares entonces es bien estratégico e incluso alguien lo puede tomar como publicidad engañosa porque a veces la gente solo ve esto lo grande y dice hey yo tengo tarjeta de vivienda y voy y al final este hago que la gente pues dé un vueltín por no pero dice que solo en tienda no aplica ni Google Shop ni otro pero ahí están todos los dice estilos pueden variar por sucursal no aplica promoción sobre promoción producto en promoción no tiene cambios ni devolución o sea están bien salvados no aplica en factory outlets sanjack.com ok entonces vemos que cada anuncio está totalmente ubicado para diferentes segmentos que buscamos con esto es decir de mi día a día de todos los clientes tengo que mandar un mensaje diferente es decir un diseño diferente quiere decir que es los anuncios en naranja ya tienen que ver con diseño gráfico grupo de anuncios en azul solo es primero perfilar a mi cliente por capacidad económica por lugar de ubicación etcétera donde compra también tiene que ver Henry había levantado las manos digamos para encontrar un margen de referencia entre lo que podría ser legal y no porque por ejemplo que tan legal es que le ponga no hay devoluciones y de repente hay una prenda que se sale mala o sea no aplicable en esto sino que en cualquier tipo de negocio hasta que punto es legal o donde se podrían encontrar no no depende le voy a contar yo participé en un diplomado porque en un diplomado de la DPC ¿por qué? porque nosotros que trabajamos en marketing o en educación tenemos que saber los derechos pero también las empresas y consumidores tienen que conocer sus derechos y deberes le voy a explicar qué pasa muy bueno lo que dice Henry ojo ojo si una prenda tiene defecto el cual es tiene que ver que está escocida y ni siquiera la usó esa devolución si como contribuyente como cliente perdón si pudiera hacerla porque está protegida por la DPC cuál es la devolución que quizás ahí por cuestiones de diseño no le pueden poner más texto serían aquellas devoluciones por las cuales que de repente como que se arrepintió o por ejemplo que las empresas se cubren ¿verdad? lo dicen cuando usted llega en la tienda para cada campaña capacitan al personal para que le anticipe todos esos pros y contras que puede tener una promoción le van a decir ok le dicen es como los los outlets se han fijado que hay calzado que de repente está a un precio muy económico pero le dicen solo está ya única y media vez usted se lo lleve de acá ya no hay devolución eso se da en la capacitación que se le da al personal cuáles son las devoluciones que no aplica ¿verdad? lo más prudente es que usted como consumidor y consejo que les doy en las dos líneas ¿verdad? tanto como empresa capacitar al personal para evitar alguna de las sanciones que pueda poner la EPC por publicidad engañosa y que también sus derechos ¿verdad? si alguien va a devolver algo que si es defecto de fábrica si le tendrían que hacer la devolución en este caso quizás no aplicaría aquellas devoluciones porque a última hora se arrepintió ¿verdad? o incluso se acuerdan que cuando hay cambios de mercadería es porque no está pagando en precios de promoción pero cuando son precios de promoción si casi siempre se ponen un poco un poco redundantes pero ya se lo anticipan ¿ok? entonces hay que tener cuidado en la campaña que todo esto se defina acá en el protocolo de la campaña no crean ustedes que solo porque lanzamos así la campaña no se establece en el grupo de anuncios toda la política porque eso sí se tiene que definir a la hora de lanzar una campaña ¿ok? porque a veces resulta que las campañas solo vemos el arte solo vemos si se ve bonito o qué colores puede utilizar no establecemos cómo va a reaccionar cada cliente cómo puede haber alguna queja algún reclamo entonces las campañas también hay que hacerlas muy bien pensadas con todo el staff que planifica si me gustaría ver esta parte para que veamos qué tipo de campañas tengo que hacer aquí creo que la estructura más que clara ¿verdad? el verde el objetivo el azul mi público meta y los anaranjados sería toda la variedad ya de diseño o sea lo que está como literario lo que se planifica segmento de mercado precios diseños está en lo azul y lo anaranjado tiene que ver más con el diseño gráfico imágenes textos enlaces videos etc entonces les muestro acá qué tipo de campaña solo hay tres tipos no hay más en la de reconocimiento si quiero que reconozca mi marca lograr alcance en consideración si hay tráfico interacción descarga de aplicaciones reproducción de video generación de clientes potenciales o mensajes va a depender del tipo de negocio cual yo voy a decidir y la conversión tenemos conversión así pura es decir hacer la compra ventas por catálogo que es un poco para el retail y visitas al negocio ok si ustedes se fijan cumple con todos estos requisitos en la campaña de Saniac ok ¿por qué? porque según la conversión ventas por catálogo y visitas al negocio ¿cuál es la que va para visitas al negocio? sería esta ¿verdad? porque dice válido en tiendas Saniac y aplica todo eso ¿verdad? entonces esto lo cumple los requisitos y son conversiones ventas por catálogo o visitas al negocio ¿quiénes son ventas por catálogo? lo que tienen un portafolio en línea ¿verdad? y la gente lo consulta ¿verdad? y va a empezar a convertir a esos clientes que van a llegar al catálogo en consideración el tráfico casi siempre son para el e-commerce el e-commerce si necesita tráfico para poder interactuar en la o sea prácticamente ya está automatizado en la página web el e-commerce ya está automatizado la gente por su cuenta llega ve un producto pa 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 ve el menú compra y le va a llegar eso está automatizado o sea cada quien ve si se va a meter a esa parte si tiene la capacidad de automatizar el tráfico es directamente e-commerce todo en la web ahora la interacción si estaría directamente con las redes sociales las descargas de aplicaciones creo que son solo para aquellos que por ejemplo quienes si utilizan mucho aplicaciones sería la banca ¿verdad? que tiene que estar descargando aplicaciones para poder hacer transacciones para consultar saldos etcétera reproducciones de video ¿a quién le iría bien? a toda aquella persona que tenga un negocio que si necesito yo darme a conocer en la parte de los productos multimedia generación de clientes potenciales es decir para todos aquellos que tienen productos en el caso como de como de San Jack pero en este caso generación de clientes potenciales y la interacción los mensajes van más para la parte de relaciones públicas es decir cómo las personas están aclarando dudas cómo están cotizando están en alguna manera comunicándose para incluso funcionamiento de los productos o qué les soluciona no tienen claro a veces la gente ustedes vean la campaña prácticamente que esos son los tipos de campaña usted me va a decir Ligtani ¿cuándo hago reconocimiento de marca? muchos de nosotros a veces quizás no estamos tan posicionados y tenemos que hacer bastante lo que es el reconocimiento de marca para tener un target de clientes que nos ubiquen este siempre va a estar vigente el embudo va a estar presente en todo el camino del marketing digital el modelo de negocio ya les dije yo en qué está usted distribuidores ya sabemos publicidad franquicia retailer todos los retailers por ejemplo San Jack es retailer ¿por qué? porque ellos tienen una cantidad de prendas en sus líneas ¿verdad? de ventas que son bastante extensas y están en retailer quienes están en franquicia casi la mayoría de alimentos marcas de alimentos o de algún otro tipo de productos que son por franquicia los fabricantes todos los que producen mercadería distribuidores los que llevan mercadería entre productor a cliente o intermediario e-commerce pues todo lo que se hace por tienda en línea el freemium aquellas personas que dan algo gratis para captar clientes a veces que dan gratis un ebook dan gratis no sé algo pequeño para poder atraer clientes y los que están en el mundo de la publicidad y creo yo que la mayoría de emprendedores estamos en bajo demanda ¿verdad? no busques recetas mágicas es decir nosotros quizás tenemos que saber que definir una agenda nos va a ayudar a nosotros a empezar a hacer el testeo de lo que son las campañas no todas las campañas nos van a funcionar como nosotros esperamos pero si hacemos la tarea de filtrar un poco esto antes de salir al aire o de salir a las redes definir mi objetivo así es el tema si ustedes se fijaron aquí les mostré bien práctico el día del niño y todo se centró en el día del niño diferentes segmentos de mercado diferentes publicaciones si gustan como ya casi vamos aterrizando solo me voy a hacer para que entendiéramos cómo es la estructura de la campaña ¿sí? porque esta le vamos a dar un repaso mañana porque también está interesante me gustó mucho porque está un poco más fuerte es más delicado ya tiene que ver con repuestos ya tiene que ver con vehículos pero la traigo a colación porque también está buenísima y vamos a ver como para no las vamos a adoptar sino que adaptar a nuestros pequeños negocios las temáticas que utilizan las grandes empresas en base a la estructura de una campaña de redes sociales le voy a poner un ejemplo ya que la tengo acá a Cabalito acá a Marisol fíjense bien ella debería definir por ejemplo para el año su plan de marketing en lo que es servicios de notariales ella debería de hacer una tarea de hacer un cuaderno puede empezar con un cuaderno o lo puede empezar a digitar pero creo que fluyen más a mí me encanta primero hacer en la piscera y después pasar a la piscera por lo menos yo entonces vengo yo y digo ok enero bueno enero para abogacía o que podemos hacer en enero y hasta diciembre creo yo que los casorios octubre o noviembre y diciembre si no me equivoco fíjense la boda civil y si para esa fecha son por ejemplo este más que todo las compraventas y las asesorías que he estado realizando también me interesa bastante avanzar con mi página que le comentaba que tengo una página para para informar a las mujeres sobre la ayuda de los juzgados especializados contra la violencia verdad de género entonces eso es algo que me importa mucho y es algo que eso me interesa porque lo tengo en facebook entonces como le puedo hacer una buena campaña eso es lo que me ha estado interesando bastante si bueno lo primero a todos en general hagan su agenda anual es decir ya diga las que ya están de rigor hagan la agenda y si usted le va a dedicar tiempo a esa campaña debería de utilizar este modelo verdad el verde es ponerle nombre y apellido azul segmentar quién es las mujeres que realmente les pudiera interesar de qué edades a qué edades luego pues ya se define lo que es la parte naranja es decir ya más los artes que se tienen que validar para poder para poder trabajarla ahora bien entiendo yo que como estamos hablando de violencia es un tema primero que no es comercial sino que es social entonces hay que ver en las tres líneas verdad usted ahí fíjese bien lo público todo administración pública lo privado todo lo que tiene que ver con lucro en el caso ese ya lo segmentamos como algo social algo que está llevando a un segmento poblacional vulnerable en este caso las mujeres violentadas ok ahora bien usted tiene que tener las estadísticas de qué edad qué edad pues está la tendencia de las mujeres que están siendo violentadas y en qué zona o cuál zona usted pudiera abarcar ok ok entonces qué va a hacer como los trabajos de la escuela o de bachillerato que le dicen cuál es la situación problemática usted define la situación problemática el alcance que pueda tener no va a dar abasto a todas las mujeres de El Salvador sino que usted tiene que tener un foco en un municipio en específico donde usted va a poder atender porque ahí hay que tener cuidado es decir yo defino mi mercado a qué mujeres puede atender usted de qué municipio es usted Marisol yo soy de Sonsonate pero radico aquí ahorita por Antiguo Cucatlán ok y fíjense que de verdad que me interesan las campañas porque bueno muchas veces nosotros carecemos de información sobre qué instituciones nos pueden ayudar y cuál es el proceso que seguir ante una vulneración de derechos ya sea laborales económicos o familiares entonces o sea grandes y nos dar de inicio aparte digamos que las las personas que trabajamos para defender esos derechos también podemos ser acompañantes en los procesos legales o sea también es un rubro del litigante también en ese ámbito de acompañar en todo el proceso dar asesorías y indicar verdad cuál es el tipo de prueba que se puede presentar y así como ayuda a las instituciones que pueden brindar apoyo psicológico ok entonces ahí el proceso sería el siguiente proceso como de planificación sería así primero defina en qué capacidad está porque yo quisiera comprenderle lo siguiente usted quiere como abogada hacer esa causa social pero buscando quien aporte los costos los costos de defensa o lo que incurra no sé si le entiendo así es decir usted pone su talento podría ser podría ser para ayuda gratuita porque existe ayuda gratuita pero también hay mujeres que que necesitan mire quiero que sea mi abogada en el caso yo le voy a pagar sus sus como se llama esos honorarios igual o sea está bien pero también está están esos dos sectores el gratuito y también cuando ya hay mujeres que de verdad necesitan el acompañamiento y que sienten que pues quieren pagar entonces igual en esos dos sentidos están ok bueno entonces ahí sí lo que tiene que alinear nada más es si tiene los dos campos el el de apoyo gratuito y el que es pagado entonces van a ser totalmente campañas diferentes porque no puedo ir con una sola campaña es decir mujeres violentadas o no sé qué sino que un público que es vulnerable porque es tanto afectado por el problema pero también que no tiene los fondos para poder recibir un apoyo jurídico entonces ahí sí tendría que primero hacer como el borrador hacer los alcances hasta dónde pudiera abarcar cuántas mujeres en el año usted quiere usted quiere beneficiar poner una meta cuantitativa verdad y cualitativa la cuantitativa decir yo quiero llegar a cinco mujeres en el año o diez y ya con eso usted va a hacer una obra de apoyo social y pues ya obviamente tiene que definir eso cuántas mujeres usted quiere alcanzar y en qué lugar usted quiere hacer esa obra y ahí pues vamos a partir la parte de estructurarla ya para echarla a andar ok ok entonces tenemos que hacer una digamos una campaña solo de gratuita y después una campaña ya con pagada sí claro claro de hecho de hecho pues sí porque el perfil es totalmente diferente incluso incluso de ahí puede sacar otra todavía usted va a decir gratuita de qué localidad sí cuál es el perfil de esa mujer si es una de la zona rural si es de la zona urbana un perfil socioeconómico tal de igual manera las personas que van a cancelar usted puede decir es una mujer que es ejecutiva es una mujer comerciante es una mujer o sea también de cada uno de esos usted tiene que definir el target para cada uno con la que usted se sienta identificada o con la que ya haya tenido experiencias previas ¿sí? sí ok mire tengo una una preguntita en caso que sea un emprendimiento que sería primera vez que se va a publicar o sea contenido ya de de la de lo que se quiere vender ¿verdad? en este caso este hay que comenzar directamente con una campaña pagada o sea hay que invertirle dinero de entrada o primero hay que hacer un par de publicaciones y luego como pagar ¿verdad? o algo así por publicidad le voy a decir las dos opciones hay quienes se atreven a pagar porque tienen mayor alcance ok y ya tenía o sea es decir al principio lo que necesitamos es tener como un rating una cantidad o un público bastante grande porque estoy pagando y me está llegando a los hay dos vías fíjense bien la orgánica siempre va a ser a paso lento si puede tener resultados pero hay que trabajarla más hay que impulsarla más en cambio pagada yo puedo agarrar un público y a veces por un monto bastante accesible le voy a llegar a 5.000 personas y de esas 5.000 personas voy a empezar a hacer el embudo ¿verdad? que es el que siempre lo vamos a trabajar ok entonces si pagada va a ser los resultados más rápido porque ya va a estar precalificado el ads ya le va a precalificar esos clientes que están en ese segmento de clientes que usted necesita por cierto si gustan ustedes tienen acceso porque ya son las 9 ustedes tienen acceso a este material les pediría que vean esta parte a la hora de automatizarla solo son 8 pasos ¿verdad? que es lo que estamos viendo reconocimiento alcance tráfico y lo demás aquí voy a poner geografía los horarios la pauta cuánto tengo y cuántas personas me va a permitir alcanzar la ventaja va a ser que no es lo mismo que se viralice orgánico mil personas orgánicas a 5 mil pagadas según la pauta que yo haga con Facebook Ads porque va más directa y los resultados van a ser más rápidos por cierto les voy a contar para cerrar yo estoy asesorando a unos jóvenes de primer año y fíjense que hicimos no pagamos pero me llamó la atención porque el contenido les ha generado pero yo le dije a los chicos saben que van a dar extra hicieron sesiones de modelaje fotografía video y una señora que vendió en una semana lo que lo que tenía que vender en un mes o mes y medio una emprendedora porque pues la chica como modelo tenemos las dos vías si usted tiene presupuesto no solo sería para pautas sino que también para mi producto como lo puedo embellecer porque ahí serían tres cosas la pauta como tengo también como le pongo como corbata y moño verdad a mi producto también para poder yo hacerlo bien efectiva esa campaña si usted quiere resultados rápidos 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 si hay que pagar porque es la única forma ok en cambio orgánico prácticamente va a ser más lento es decir por cada 100 clientes orgánicos usted va a tener mil mil pagados que va a ser más rápido que usted el embudo le empiece a bajar más clientes más clientes más clientes que lo hiciéramos orgánico esa es la diferencia entre la pauta pagada y lo que yo puedo generar orgánico ok ok gracias ok ahí si gustan ahorita mismo les voy a mandar esto esta presentación la campaña San Jack y también para que vayan adelantando la de su propuesto y les va a favorecer para poder analizar bien la campaña por donde la vamos a llevar el tiempo se nos acabó buen provecho para quienes van a comer como yo en este momento y algunos ya comieron pues también buen provecho y nos vemos el día de mañana ok muchas gracias muchas gracias nos vemos bendiciones buenas noches a la orden gracias buenas noches a la orden